Estamos aquí, de nuevo, en la mazmorra del terreno. Pues nada, vamos a disponernos a jugar a este maravilloso juego. Y veamos si esto nos deja un... Un segundo, ahora se pondrá aquí todo. Vale, pues muy bien, ya estamos en directo y esto sí nos deja un... Vamos, bien. Bueno, veamos que tal funciona esto. Vamos a ver cómo funciona esto. Un segundo. Acelerá esto aquí. Sí, tengo curiosidad por saber quién está aquí. Bueno, ya no es tú. Bueno, pues veamos. Vale. Quiero ver cómo funciona esto. Vale, ya estoy, ¿no? Yo, quién soy, tío. No, 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 no Vamos a ver si pone las teclas, no las pone. A ver, no sé cómo hacerlo en Player One, si le estoy dando, hombre. Vale. Pero, ¿cómo se da al Star? Sí, le estoy dando. No. 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 Bueno, no sé por qué. No va. No sé por qué. Sí. Internet Arcade se verá aquí y no pasa nada. Gracias. Gracias. A ver si hay otro. Internet Arcade Sinovy. A ver si es el auténtico Sinovy. O es una versión. Ah, no, pues es el Sinovy. Mira, como nos gusta, que sí que sabemos que nos gusta. Pues... Como funcione bien, juego aquí. A ver si va a estar aquí esto. De vez que... Pues sí, la verdad que... A ver, como se oiga bien y tal... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Sí, muchos piensan que soy Jordi Évole, pero... Pero no. No... No tengo el gusto de conocerlo en persona. Bueno, ya se habrá ido. Vamos a ver. Parece que funciona bien. Espera un momento. A ver qué tal se ve esto. Un momento. Lo pondremos así. Ya, me dicen que me parezco, pero no... Bueno, sí, puede ser. Sí... Yo viví en Barcelona, eso sí. De donde es el... Pero... A ver... A ver... Un momento que estamos intentando... Tenga, nos vemos. O sea... Vale... A ver qué tal va... Ya va bien... Ahora sí va bien. Ahora falta que... falta que descubran las teclas correctas vale que raro si que va un poco brutal no digo que no a ver un momento da igual estamos en el directo y son cosas del directo madre mía ahora si debo estoy activado esto seguro que no lo habías visto por ninguna duda en fin a ver madre mía da igual aparte mi ordenador como va como va a ver si soy capaz de ponerlo bien a ver ¿qué ha pasado? se ve o a ver como va a ver si se ve así estoy jugando al revés ¿sabes? tengo pena jugar aquí no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si vamos... Ya funciona, ahora si. Ya está, pues, será bien, ¿no? Si lo lo hacéis ahora, ya va por esto. Se nota que he jugado alguna vez, ¿no? Si, vamos bien así, a ver. Wow. Wow. Pues sí, si no vi maravilloso juego de las recreativas, el cual es un clásico para mí. Wow. 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 Muy bien. Vamos a ponerlo... En Facebook, estamos aquí en... Un segundo. Me matarán ahora, pero bueno. En un momento... Un momento que... Bueno, se vea esto, pero no importa. Estoy poniéndolo en Facebook, que estamos aquí por si alguien quisiera entrar. Si es que viene a ponerse, claro está. Vale, ahora... Un segundo. Que no podemos... Vamos a ver... Un momento. No sé si estáis ahí o no. Como nunca lo sé, pues... Vale. Vale, ya estamos. Vamos a ver... Vamos a ver... De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡No se addressas la realidad! ¡Wow! ¡No sellamos! ¡No la sete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hup! 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 ¡Mission Two, finished! ¡Welcome to the Baltic Bay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mission 3! ¡Finished! ¡Welcome to bonus day! ¡Suscríbete! ¡Munition 4! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bueno, vamos a comer así y luego igual volvemos con más fuerzas. Creo que no sé cómo hacer para congelar la pantalla. Ah, sí tiene pausa. Pues nada. Luego volveremos. A ver si algún día pasamos al señor ventilador. Que es un poco el reto. Y nada, estamos un poco resfriados era del ventilador. Bueno, vamos a hacer una raid porque sí. No sé si habrá alguien o no. No, pero bueno. Tenía yo curiosidad. Vamos a ver... Newfie a ver si está... Como ya le hice uno, pues... ¿Por qué no? A ver. Se verá esto aquí... Bueno, pues nada. Nos vamos con la música de otra parte. Ah, no. No está en directo. Pues a otra persona. Vamos a hacerle la raid a otra persona. A ver, explorar canales. Aquí no le hacemos el raid. Rollo retro, ok. A ver. Da igual, vamos a ponerlo en charlando. Bueno, aquí mismo. Esto me ha gustado. No me existe Google. Bueno, vamos a hacerle la raid animesis de V. Solo para seguidores... Bueno, la seguiremos de web. En internet. La segunda. Gracias por ver el video. Nos vemos a la siguiente En cuanto comamos volvemos Gracias por ver el video A ver si podemos parar esto Que no se porque no Otro Gracias.